¡Baila! ¡Baila! ¡Y bosa! ¡Y a los hilos! ¡Eso! 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 ¡Ambian! ¡Vamos a bailar en un... ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oy qué! ¡Oy qué! ¡Vamos! 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 Seguridad Seguridad ¡Oye! ¡Hoy a muchos! Porque, porque dan siempre nos vamos a dar ¿Por qué? Si eres amistoso nos vamos a dar Porque, porque dan siempre nos vamos a dar ¿Por qué? Si eres amistoso nos vamos a dar ¡Suscríbete al canal!